Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever, maybe the night won't change, maybe we'll stay together Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno señores como pueden ver ya he vuelto Realmente tenía bastante, bastante tiempo sin subir video, creo que fue desde, bueno creo no Esto es seguro que fue desde el viaje a Italia, que por cierto ya empecé a editar Les voy a dejar en la cajita de información el link a mi canal de vlogs Que realmente no subo vlogs ahí cuando me voy de viaje y todo eso Ya volví a retomar lo de la edición y ya estoy subiendo videos nuevamente Y si, me había ido para Italia, después regresé aquí a España, después tuve unas cuantas cosas familiares Después tuve unas cuantas cosas familiares y bueno, después me fui a República Dominicana, duré un mes y medio por allá Después regresé y también seguimos vacaciones, teníamos visitas, bueno, ya todo está volviendo a la normalidad Así que bueno, obviamente también mi canal tiene que volver a la normalidad Así que nada, feliz navidad, feliz año y todas las fiestas que ya pasaron Así que bueno, como vieron en el título, lo que he tocado hoy es la Beach Box del mes de febrero Yo ya había recibido aquí en casa la de diciembre a de enero Así que como estoy un poco tarde, bueno, vamos a empezar con la de febrero Que realmente la fui a buscar en el día de ayer, en la noche y dije, mira, vamos a empezar con esto Y bueno, la cajita de este mes se presenta así, es plateada como pueden ver Con unos lunarcitos en color gris y me gusta porque se ve así como una gavetica Y bueno, lo primero que vemos aquí, como siempre, es el folleto donde indica cada uno de los productos Para qué sirve, cómo se usan y todo eso Bueno, lo primero que veo aquí es de la marca Beach Box Un accesorio para limpiar brochas y pinceles Que es esta gomita que vemos aquí Dice, atención, acaba de llegar a Beach Box este exclusivo accesorio de silicona Obviamente para limpiar nuestras brochas de forma delicada y muy efectiva Uno introduce los dedos por aquí, por este huequito que tiene aquí Y obviamente echa el shampoo o el gel con lo que lavemos nuestras brochas Y agarramos nuestras brochas Déjenme enseñarles cómo agarramos nuestras brochas Y obviamente limpia Bueno, yo soy derecha Voy a hacer esto con la mano izquierda Y obviamente limpiamos Así de fácil, creo que Sigma Que tiene una superficie Vamos a decir que superficie mucho más grande Que se pone incluso en el lavamanos Creo que está adaptada al tamaño de los lavamanos comunes y corrientes Y obviamente con eso se lavan las brochas Entonces, esto viene de la marca directa de Beach Box Y esto cuesta, que entiendo que este es su tamaño regular 4,50 euros Lo siguiente que viene aquí Es de la marca Camacho Cosmetic Es un exfoliante para labios Es este labial que vemos aquí Dice, la última revolución del cuidado facial Viene en forma de labial Y huele increíblemente En tu mano tienes un potente exfoliante de labios Super agradable y fácil de utilizar Toma nota Fácil de llevar a utilizar en cualquier ocasión Huele a sandía Obviamente es un exfoliante de labios Activa la microcirculación Tiene labios más suaves, sanos y bonitos Y por último contiene unos glándulos Que retiran las células muertas de forma delicada Bueno, esto hay que probarlo Porque ahora que estamos en invierno La verdad es que los labios se secan bastante Y obviamente a uno le salen muchas pienecitas muertas Y un exfoliante siempre es muy muy bueno Y esto no... Oh, esto no trajo Oh Bueno, no dice aquí cuánto cuesta Pero por aquí tenemos ese labio exfoliante ¿De qué es el labio? La labial exfoliante de la firma Señores, esto después de tanto tiempo de grabar Uno está... Esto pasa cuando uno tiene bastante tiempo sin grabar De la firma Camacho Cosmetic Bueno, lo siguiente que vemos aquí Es una crema de noche con sangre de dragón Oh my God Sangre de dragón ¿Sabías que utilizar una crema específica de noche Es tan importante como un buen tratamiento de día? Mientras dormimos nuestras células se activan Y potencian sus efectos regeneradores Eliminando todo que yo no tan bueno con lo que se ha encontrado durante el día Esta crema te va a encantar Dice... Contiene un potente antioxidante natural Muy famoso entre las celebrities Bueno, yo esto en mi vida lo he escuchado También conocido como resina roja Obtendrás una piel mucho más sana y bonita mientras dormimos Esto hay que probarlo por un día Déjame ver cómo huele Bueno, por lo menos ligerita es Bueno, esto hay que empezar a usar Porque si esta sangre de dragón es tan buena, mi amor Hay que empezar a usar Y su precio en tamaño de venta es de 14,15 euros Lo siguiente que vemos aquí es de la marca Bayha Es una crema corporal Esta crema corporal francesa está formulada con un 97% de ingredientes naturales Entre los cuales está la manteca de carité, el aceite de coco, extractos de jojoba y acera Y acera Y cera de abejas Un cóctel súper nutritivo que mimará todo tu cuerpo y recuperará la dermis después de este frío Y obviamente la falta de hidratación Así que bueno, esto también me gusta Obviamente como estamos en invierno Es una época donde yo por lo menos me pongo muchísimas cremas Tanto en el rostro como en el cuerpo Porque a mí, al no estar acostumbrada a estos cambios de temperatura Porque como yo siempre he dicho, yo toda mi vida viví en el trópico Entonces este frío no es muy bueno Y a mí tampoco es que me guste mucho Entonces es muy bueno tener bastantes opciones para ir cambiando Porque según yo, mi piel se cansa Y es bueno tener varias opciones Bueno, vamos a seguir Lo siguiente es de la marca Manacadar Es un duo bronzer e iluminador en polvo Ah señores, no dije Su en venta de la crema corporal es de 15 con 90 euros Y vamos a seguir con este duo de bronzer e iluminador en polvo Es una, la firma obviamente Manacadar que se estrena ahora en la Beachbox Y de forma exclusiva viene con este duo Dice que ambos están altamente pigmentados Y contienen un brillo muy fino y discreto Y su fórmula hace que el resultado que se adquiera Sea un acabado velvet Así que bueno, un acabado velvet es como de terciopelo Así que bueno, esto vamos a ver Déjame abrirlo Déjame poner esto aquí porque se me cae el negocio entero Déjame ver Y 9-5 horas abriéndolo Realmente haciendo el swatch Por lo menos del bronzer No es un color que a mí me guste mucho O sea, yo no soy una experta en cuanto a bronzer De iluminadores sea un poco más Pero esto como bronzer me parece que el color está un poco oscuro Y el iluminador como que suelta mucho polvo Y realmente no le veo casi nada de iluminación Aquí está el iluminador aquí abajo Que yo tengo un poco de luz al frente y realmente no se ve Y el bronzer es este color que no Esto no me gusta muchísimo Así que bueno, estos son todos los productos que trajo la Beachbox Realmente tengo que decir que sí, este mes me ha gustado sacando este producto El resto de los productos me ha gustado muchísimo Como yo vengo diciendo hace un tiempo Creo que la gente de la Beachbox se ha ido adaptando Conforme van pasando las temporadas La de invierno, la de verano y tal Se van adaptando como a las necesidades de nuestra piel y de nuestro cuerpo Entonces estas cremas me parecen buenísimas El exfoliante me parece buenísimo Esto es buenísimo, yo nunca, no me he comprado ninguno de estos productos Que no sé cómo llamarle a la gomita Y para limpiar las brochas Y es bueno siempre tener uno El exfoliante me gusta obviamente Pero sobre todo me causa curiosidad esta crema de noche Así que yo la voy usando Y si veo cambios maravillosos Como ellos prometen Pues yo les voy a ir contando tal cual Creo que no les dije como siempre Creo que no les dije cuánto cuesta el dúo de las sombras El dúo cuesta de las sombras no Del bronzer y del iluminador Cuesta valorado en 20 euros A mi realmente que la calidad de este producto no me gusta Realmente para no decir mucho No me gusta para nada Pero bueno Hay gusto para todo Así que nada mis queridas amigas Manitas arriba si les gustó el video Si tienen un comentario o me lo dejan En los comentarios Ah una cosa que quería decirles Youtube como cosa rara Siempre vive haciendo cambios Y ahora para que ustedes Siguen recibiendo las notificaciones Cada vez que nosotros subamos videos Allá abajo hay una campanita Le dan a click Para que sigan recibiendo las notificaciones Cada vez que haya video nuevo en el canal Así que bueno En la caja de información Como siempre les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden que si ustedes no se han suscrito Allá abajo en el botoncito rojo Suscríbase Y usted y yo nos vemos en el siguiente video Chao chao ¡Suscríbete al canal! Y tu compás